El premio mayor es para ti, te lo vas a ganar. El premio mayor. Tú, mi premio mayor. Gracias. Muchísimas gracias. Jefe, jefe, ¿qué cree? Aquí no, carnicero, aquí no. Fíjese que la enamorada del periodista, a que ni sabe. ¿Sabes qué? ¿Cómo detesto las adivinancias? Suéltalo. Mire, o sea, el caso es que hoy en la mañana pues seguimos a la nenorra esa, ¿no? Y pues la vimos entrar a una casa de unos ricachones. Y le preguntamos a la otra gata que trabaja ahí y nos dijo que la chava del periodista es sirvienta de medio tiempo en esa casa y que el picudo que vive ahí se llama Lorenzo Domenzain. Domenzain. Rápido, tráiganlo para acá. Tráiganlo para acá. ¡No, chico! ¡Se llegó tu hora! ¿No tuvieron suficiente con lo del otro día? Ahora es diferente, reporterito. Ahora es definitivo. Perico. ¡Perico! Tengo que asegurarme que no vas a volver a hablar, Jorgito. Te voy a callar la boca para siempre. Es un cobarde. No, puede que sí, puede que sí. Para un cobarde con la mano. Ahora le pedí. Públicale su escena aquí a este periodista. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Gracias!